¡Gracias! Brutales, incluso asustan las imágenes del desmayo de Nico Scherrer, el doble campeón del mundo español, que esta noche y madrugada iba a pelear por el oro olímpico, pero después de sufrir la táctica del ahogamiento, pues queda fuera de esta posibilidad de pelear por la medalla de oro olímpica. Primero de todo, no sufráis, que está perfectamente bien, físicamente hablando, en cuanto a salud, evidentemente muy decepcionable hemos visto llorar después de quedar eliminado, pero como sabéis, Nico Xera, doble campeón del mundo español, forma parte del equipo Toyota del Stardust Urimpossible, al igual que nosotros, entonces esta noche y madrugada hemos estado ahí vibrando y animando, y hace unos días tuvimos la suerte de poder entrevistarle, pelear, preguntar, y joder, ya que tenemos todo este contenido de tanto valor, más allá de la decepción que se habrá llevado hoy Nico, ánimo, fuerza, son tus primeros Juegos Olímpicos, tienes 25 años, seguro que vienen muchos más, pero vamos a ver estas imágenes de una bestia parda, tanto dentro de la pelea como también humanamente cuando sales de ella. Más información www.más información www.más información.com www.más información.com www.más información.com ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Vamos a empezar con camaradería, pero luego ya no... Luego empezamos, luego empezamos. Ahora tranquilos. Ahora tranquilos, y luego ya, ya veremos. Oye, ¿cómo llevas la presión? Pues se nota, porque voy número uno en el ranking mundial. Ahora, entonces, Uchimata ha hecho lo que ha hecho. Y Shrazdisvili ha hecho lo que ha hecho. España tiene un campeón mundial mundial. España es el número uno en el mundo y ahora es el campeón mundial. Lo que pasa es que la presión también ya te la autoimpones tú mismo. El otro día te veía en una entrevista, hablando de los Juegos, y decías, no, no, Juegos Olímpicos, solo puedo pensar en el oro. No en, bueno, vamos a hacerlo bien, tal, no sé qué. Sí, mi mentalidad es así y no por nada, sino por todo lo que estoy dando a diario, no me sale, en mi cabeza no hay otro resultado. Que luego puede pasar cualquier cosa, porque ha pasado en competiciones he perdido y de eso aprendemos. Pero en cada competición no voy con otra mentalidad que no sea ganar. Ahora vienen dos gordas, o sea, doblete. Campeonato del mundo, Juegos Olímpicos prácticamente en un mes. El hecho de que puede haber ahora en la recta final alguna lesión, algún contratiempo, cuando llega el momento de darlo todo por lo que has estado preparándote los últimos, bueno, ya no cuatro, sino cinco años en este caso, pero en definitiva toda tu vida, que son estos Juegos Olímpicos, ¿cómo se afronta eso y cómo es esta recta final? Sí, es verdad que siempre, pues, puede que pienses, pero la mentalidad, pues, yo, por lo que prefiero, es que te pueda pasar en cualquier entrenamiento. De aquí no podemos pensar, si yo voy al campeonato del mundo, imagínate, y si me lesiono quedando un mes antes. No es que me puedo lesionar entrenando. Y siempre estoy entrenando al 100%. Y el campeonato del mundo es un campeonato muy importante para hacer y para verme a mí mismo y para competir. HURRY UP QUICK, EL HEFE ES COMIN SOON SIT UP STRAIGHT, WHEN SHE ENTERS THE ROOM BE ENTHUSED, BUT DON'T LOOK TOO AMUSED THIS IS HER QUEENDOM, PLEASE RESPECT HER RULE Oh, what a mistake! What a mistake that was! Con Soto on the leading leg there! Oh my goodness, me! That was huge! That was fantastic! That was fantastic! Brilliant finish! Wow! Great match! Second world title for Suresh Desvili! Tienes 25 años, 3 sesiones diarias, 7 días a la semana, controlando el entreno, controlando la comida, controlando el descanso. Lo has sacrificado todo. ¿Merece la pena? Sí, si merece la pena. Si no, no lo estoy. Yo disfruto también, aparte del disfruto con lo que estoy haciendo, es no solo se disfruta con el objetivo, sino yo creo que lo más importante es el camino. Y esto es, yo soy muy feliz porque hago lo que me gusta y disfruto con lo que hago. Es duro el camino, no digo que siempre estoy súper feliz, súper contento, porque es muy duro, pero disfruto con el camino y con el objetivo, evidentemente, cuando llega la medalla ya es el top de felicidad, pero hay que disfrutar del camino. ¿Cómo llevas el fracaso? Es una palabra como que suena muy contundente, ¿no? Sí. ¿Qué significa el fracaso para ti? ¿Cómo lo afrontas? ¿Te da miedo en algún momento? Siempre también hay un poco de miedo de todo, un poco de miedo, un poco de nervios. Yo creo nervios, miedo, siempre tienes antes de una competición, cuando tienes algo importante. Yo creo que es necesario tener un poco de eso y un poco de nervios. Si no tienes nervios a la hora de competición, eso es que te da igual. Yo siempre le digo, ¿yo estoy nervioso? Digo, normal. Y la gente me pregunta, ¿y tú? Yo también. Jamás vais a tener una competición que no os pongáis nerviosos. Algo que os importe, os vais a poner nerviosos. Y eso es que siempre, tú dices, no se te nota. Eso es otra cosa. Pero todos nos ponemos nerviosos porque todos nos exigimos y todos queremos dar lo mejor. Y el fracaso, ¿cómo lo llevo? Pues muy, para mí es muy duro. Porque ya te digo, si todo lo que estoy diciendo cuando algo no sale bien, es un golpe duro, pero también tenemos que tener la mente fría, la cabeza fría, y es lo que podemos aprender. Una de las cosas más importantes que podemos aprender es de esas perdidas. Y yo todo lo que he aprendido no ha sido ganando tanto, sino cuando perdía. cuando perdía, y la siguiente vez que salía a la competición no cometía ese mismo fallo. ¿Qué es tu maestro para ti cuando además, a la edad que viniste para aquí tan joven, con cambio de país, etcétera, él ya ha puesto por ti, ya tenía tan claro que aquí había un campeón? Sí. Bueno, yo llegué con catorce años, trece, catorce años, y Kino ve, en todos los que pasan aquí, ya son parte de la familia. Aquí son todos, en mí ha visto evidentemente, pero mucha gente lo ve, ¿no? En mí ha visto, pues, que yo quería conseguir, en otro ve que es súper técnico, en todos ve cosas buenas, ¿no? Pero sí que es verdad que en mí lo que ha visto es que igual no era, yo por lo menos la sensación que tenía, ¿no? Él dice que yo era súper técnico, tal, yo considero que no era ni tan técnico, ni tenía muchísima fuerza, pero tenía ganas, y iba a morder, ¿no? Por así decirlo. Iba ahí con, y se veía ese compromiso desde los catorce años, tenía esa capacidad de, voy a, me tiraban una vez, me levantaba y otra vez me tiraban, otra, otra, cuatro o cinco veces me tiraban, me levanté y le decía, otra vez, vamos a hacer el siguiente, y, y, y volví a hacer otra vez con él, si me tiraba, y cinco veces, hasta que dejaba de ser cinco, luego yo le tiraba dos, luego cuatro yo, y él nada, no sé qué, y así iba, poco a poco, y eso era, hasta me decían, déjame ya, ¿sabes? Te he tirado ya, hemos hecho cuatro randoles, déjame, no podía, y otro, y otro, y él desde, desde pequeño, pues él vio eso, ¿no? y para mí es el maestro, dentro del tatami, fuera como mi padre, pero cuando tiene que estar aquí, es entrenador, y tiene, cuando me tiene que exigir, me tiene que exigir, cuando me tiene que decir las cosas, me tiene que decir las cosas, y así como me gusta a mí también, que me sean sinceros, y cuando algo hago mal, me dicen, esto está mal. A veces dicen que, pues eso, que la verdad, duelen como puñetazos. Duele. ¿Alguna vez, te ha dolido tal vez, vete a tomar por culo? Jamás le he contestado, le pude preguntar a mi maestro, cierro la boca, me duele muchísimo, y nos exige muchísimo, en cada entrenamiento, muchas veces, parece que va más con el otro, cuando lo estoy haciendo, porque él intenta presionarnos, lo máximo aquí, para luego en la competición, cuando la gente grite, cuando el público, cuando el árbitro, no dé, o no dé esa sanción, que tú crees que se lo merece y tal, no te gestione el problema, no decir, vale, lo normal. ¿Quién es Nico? Nico, el mejor yudoka del mundo, y la mejor persona del mundo que he conocido. Yo, os he visto en, os he visto en, en charlas, cuando te hacen las preguntas, que les hacen por redes y tal, y, y, y se te ve, super canchondo, super suelto y tal, pero yo me imagino, que tiene que haber momentos, que le tienes que cantar la cartilla, y decirle, mal, bien, esto. Bueno, explícame cómo se hace esto. Sí, cuando hay que hacerlo, está claro que lo hago, porque, él me importa muchísimo y, pero de todas maneras, es una persona muy disciplinada, entonces, hay que llamar la atención muy pocas veces, pero sí hay veces que, que yo considero que hay cosas que tiene que mejorar, y entonces se lo digo. Bueno, yo les pongo muchas veces al, al límite, al cien por cien, de, digamos, de cabreo, no, de estrés, no, para ver cómo responden. Para mí es muy importante, porque el judo es muy estresante en la competición, y entonces tú tienes que tener esa capacidad de, aun estando súper estresado, ser capaz de, de razonar. Siempre con un objetivo, yo estoy preparando la siguiente competición, he perdido esta, pero preparo la siguiente, o sea, yo les enseño aquí, a no rendirse, a ser valientes, a enfrentarse a los problemas, los problemas es, ese que siempre me sacude aquí en el club, y en vez de coger y me quedo en casa, vengo aquí y me enfrento con él, ¿no? Es como la vida, el judo es la vida, o sea, te vas enfrentando problemas, y lo vas solucionando, lo vas solucionando a medida que, que te vayan, se vayan formando, si te escondes, o te pones a llorar, no solucionas nada, hay que enfrentarse a los problemas, ¿no? y eso es un poco, por lo que yo enseño yo. No, 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 loco, pero esto se avisa, tío, que yo pensaba que, me dejaría caer así, cada vez estoy cayendo, más cerca de aquí, eh, esa gira la cadera, gira la cadera, así, ahí, sí, sí, celebro poco, celebro poco, así, como tú quieras, perfecto, tienes buena cadera, ya sabes muchas técnicas, hay que aplicar ahora en un round dory, muy poquito, muy poquito, es un round, sí, un round más o menos, cuatro o cinco minutos, de entrenamiento, pero, vamos a hacer menos, vamos a hacer menos, en el momento que tú ya estés un poco agotado, me haces una, sí, te daré un poquito más, las técnicas que has aprendido, eh, y ahora tengo que intentar agarrar, sí, pero él te va a dejar, y hazlo lo que tienes, eso, es eso, mueva, eh, sigue, está muy bien, te vino, qué pasa ahí, estirate, estirate, estirate ahí, ahí arriba, sigue, muy bien, uff, 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 se estaba volando, ya me estaba doliendo, uff, uff, uy, 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 bien, ¿no? sí, arriba, arriba, me voy a matar, si, y lo ponen tirando para atrás, no como, uff, 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 ahora saludáis otra vez, espera, no, pero saludo, así, has ganado tú, uff, gracias, uy, hombre, gracias a ti, uff, muy bien, madre mía, en la primera, y en la última vez, yo creo que cansa más esto, que los 700 kilómetros de entrada, uff, muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, mucha fuerza, mucho ánimo, mucho foco, ya por el mundial, y luego, los juegos, muchísimas gracias, encantado, gracias al equipo, gracias a todos, muchas gracias, muchas gracias, vamos para allá, jejeje, muchas gracias, gracias, muchas gracias,